Ok, Lost Treasure, el evento de colección, primera vista Empezamos bien fast con nuevos skins, eh, nuevos skins de leyendas, o sea, bien fast Nuevo skin de la Gemblo, que ahí se ve, skin del Revenan, del Revenancio Ahí está hablando el Kriptonita, ¿no? Hablando del Kripto Nuevo skin para la Watson, acá como de tipo Indiana Jones Mira, un skin ciego para la pinche, la pinche... No sé ustedes Pero parece, parece Un skin de ciego para la Great Chequen No, no, no Es aquí Es aquí, es aquí, es aquí Parece que la chichi se ve de fuera Se ve que se ve el pinche pezón y todo eso, ¿ve? ¿Vieron? Parece que la chichi está de fuera, güey Skin para este güey, para el Bloodcom O sea, estos son los skins nuevos, ¿no? Le ponen pavos y ven ahí los skins Ok Ok Los Treasure Collection Event El skin del Pathfinder que ya lo vimos ¿Con qué le disparó? Con una Mastiff La nueva, la valencia de reparición que ya la habíamos visto antes Eso ya lo había traído en videos antes Que iba a aparecer Ese era un Lombo Esto, esto, esto Esto no sé si sea una mejora para Lifeline Que el Drone pueda curarlo solo si ella pueda disparar Lifeline va a estar chetadísima Voy a volver main Lifeline La Reliquia de Mirage La Reliquia de Mirage El EMP Es el Tauntime Cover de Crypto Con el skin de Crypto Apple Legends Fortune Favor Y es el Lost Treasure Y se van a abrir los bunkers, ¿eh? Se van a abrir los bunkers Ok, está cabroncísimo, ¿eh? Aquí está hablando un poquito del Lombo limitado Armados y peligrosos Escopetas y... ¿Recuerdan? Escopetas y snipers Pero ahora solamente que va a ser con Evos Vamos a tener Evos Entonces el daño que vayas haciendo Es el tiempo que... O sea, que vas a poder tener tu escudo ya... ¿Cómo se llama? Malón El Mobile Respawn Beacon Ok, esta baliza va a estar En el modo de juego este de Evos Ok Va a estar en el modo de Evos No va a estar... No va a estar para siempre todavía Sino van a estarla probando Ok En el modo de Evos ¿Sale? En el modo de Evos es el... Este pedo, papos Así que atente, atente, atente Esto se ve mamalón, ¿eh? Se ve mamalón Todo el mapa Está el mapa de este pedo, güey Y contenido exclusivo para... Pues obviamente... Para todo este pedo, güey Y la... Y la reliquia del Mirage Y que no hay que esperar Porque el próximo martes sale El... Ok, primero aquí dice Que Apex Legends se extiende Para que la gente lo pueda tener directamente en Steam Y Crossplay Escuchen PS4 Xbox One Steam Y Origin Origin es lo que jugamos en PC PS4 Xbox One No para nuevas... Para consolas de nuevas generaciones O sea, están avisando que el PS4 y el Xbox One Van a tener Crossplay Y me imagino que las consolas de nueva generación También van a tener Crossplay ¿Sale? Dice que era una de las... Una de las... De las requisiciones que todo mundo hacía O sea, que todo mundo preguntaba siempre por el Crossplay Y que ya lo van a tener para los fans Ok, y lo hacemos oficial Apex Legends para Nintendo Switch Yo quiero jugar Apex Legends y Nintendo Switch Hoy vas a poder hacer squad con cualquiera PS4, Xbox One, Origin y Switch Este junio 23 ya viene Lost Legends Y se ve la animación de la pinche reliquia Esta madre, güey Ok 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 O sea Ok 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 Y luego ya viene lo de Sims Que ya no nos importa Pues ahí está toda la información De lo que viene en Apex Legends De lo que se viene en Apex Legends Seguimos viendo el evento Pues ahí está Lots No puedes ver No tú No No No